La Iglesia Vigilancia Cristiana se complace en presentar el programa El Verbo de Dios. La iglesia está localizada en el 3906 al oeste de la Hadley, esquina con 39 avenida, tres bloques al norte de la Backeye Road, aquí en Phoenix, Arizona. Nuestro orden de servicios es miércoles y viernes a las 7 de la tarde, y el domingo Escuela Dominical a las 9.30 de la mañana y nuestro servicio de celebración a las 5 de la tarde. Para más información llame al teléfono área 602-418-8325, 602-418-8325. Le esperamos y ahora con ustedes el pastor José Luis Oseguera con el programa El Verbo de Dios. Estamos empezando el año 2012 y es muy irónico, muy provocativo, muy llamativo el número 12 en la Biblia. Hemos leído Primera de Reyes 18.31 donde el profeta Elías toma 12 piedras, dice conforme al número de las tribus, tomó 12 piedras conforme a qué, al número de las tribus. Las tribus correspondían en sí un linaje de un patriarca, correspondían a los 12 patriarcas de Israel. Por ello dice allí y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las 12 tribus de los hijos de Jacob. Jacob después se le cambió el nombre, si usted se recuerda en Génesis 32.29 ya no será ya más llamado tu nombre Jacob, sino Israel, si no Israel, gloria al Señor, Israel. Entonces el número 12 es muy nostálgico, muy llamativo en la Biblia. Mire nomás, 12 tribus, las 12 tribus gobernaron lo que era el pueblo de quién, de Israel. El pueblo judío que hoy conocemos, las 12 tribus. De allí vemos entonces también, amados hermanos, que en el nuevo pacto se utiliza el número 12 como el gobierno de la iglesia, ¿verdad? Que corresponde a los 12 apóstoles, ¿se acuerdan? Los 12 apóstoles, el número 12 es gobierno, 12 meses gobiernan un año, ¿correcto? 12 meses corresponde al gobierno del ciclo de un año, 12 horas gobiernan el ciclo del día, 12 horas gobiernan el ciclo de la noche. Entonces el número 12 tiene un simbolismo profético que significa gobierno. Estamos en el año del gobierno de Dios, un año si dejamos que Dios tome control y Él se asiente sobre nuestras vidas, las cosas van a cambiar hermanos. Las cosas ya no serán igual, las cosas serán mejores, porque cuando está el gobierno, cuando está el orden, entonces empieza a manifestar la gloria de Dios. Dios, aleluya. Quizás la vida que usted ha llevado ha sido desordenada y ha llegado a decir, cuando no es Shana, es Juana. Entonces, por decir así, voy de mal en peor, no prospero, no me alcanza, no realizo lo que yo quiero, me siento, me siento que estoy fracasado o fracasada. Y a veces salen de nuestra lengua esas palabras que nos atan, porque las palabras negativas lo que hacen nos están atando. No puedo y ahí está, no puede, usted solito se ata. Entonces, en el tiempo del gobierno de Dios, amado hermano, carísimo, y usted que nos está mirando por el internet, es tiempo de dejar que Dios sea el que hable y ya no nosotros. Es tiempo que Dios tome control y Él sea el gobernante. Elías tomó doce piedras, pero si usted ve ahí un poquito antes de tomar y de tratar de ordenar lo que era el altar de Dios. El pueblo había estado sufriendo, por tres años y medio no había llovido, se había cerrado el cielo, por tres años y medio, de acuerdo a Santiago 5, 17 y el verso primero del capítulo 18, vemos, dice, pasado tres años no había llovido, porque el profeta de Dios había dicho, no lloverá sino por mi palabra. Ahora, entonces, ahí está un profeta, obviamente está hablando de alguien que está siendo gobernado por Dios y un profeta cuando habla, no es que está hablando su palabra, sino la palabra del Señor, dice la Biblia, no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces, entonces, vemos que el pueblo está en sequía, gobernaba entonces en Israel el rey Acab, Acab tenía por esposa a una mujer que la Biblia le resalta mucho, llamada Jezabel. Era una pareja, una pareja que había dejado a Dios por irse detrás de los ídolos, por irse detrás de Baal y en vez de tener ministros como consejeros, como pastores, tenían a los profetas falsos de Jezabel. Y vemos que Dios se enoja, se ausenta, cierra las ventanas de los cielos, cuando nosotros hermano dejamos de confiar en Dios, Dios dice bueno, para qué voy a bendecir a alguien que no quiere mi bendición. Ay si quiero la bendición, pero a veces con la actitud que tenemos le estamos diciendo Dios no queremos tu bendición, porque actuamos como que no queremos la bendición de Dios, actuamos porque somos desobedientes y en la desobediencia deshonramos a Dios. Entonces Dios se aleja y Dios lo que pasó en este tiempo, estaban los cielos cerrados, no había lluvia, no había llovido por tres años, de acuerdo a Santiago dije verso 17 del capítulo 5, tres años y medio para ser más específicos. Por lo tal estaba sufriendo el pueblo, los animales estaban hambriados, si usted ve el capítulo 18 dice que había hambre en Samaria, hambre, no había alimento, no hay agua, obviamente no, no se produce el fruto, no hay alimento para las bestias, las bestias alimentan al humano, las bestias le sirven al humano, es decir estaba todo paralizado. Todo estaba paralizado, todo estaba paralizado, no había bendición, había algo que hacer, era urgente que se hiciera algo, era urgente cambiar la situación como el día de hoy, es urgente cambiar la situación, es urgente decir quiero saber el orden para que Dios empiece a bendecir mi vida y la vida de mi familia. Que hace Elías llama al pueblo y les dice vamos a retar a estos impíos sacerdotes de Baal y vamos a ver quién es Dios, el Dios por quien descienda fuego, ese va a ser Dios. Que les parece, dice Elías yo solo he quedado, ustedes son 450 que adoran a Baal y luego aquellos otros 400 que comen de la mesa de Jezabel. En sí, 850 y yo soy solo uno, solo uno, a veces pensamos que somos solo uno verdad, pero no, con Dios somos muchos, amén hermano, con Dios somos muchos, gloria al Señor. Vamos, vamos, vamos a la cumbre del monte Carmelo, vamos ahí y allí el Dios que es Dios va a descender fuego, vamos a hacer dos altares y vamos a ver el que descienda fuego a ese cerrado. Dios que les parece y dijo el pueblo nos parece bien, nos parece bien, nos parece que el que descienda fuego ese es Dios, sabía usted que el Dios a quien servimos se manifiesta en fuego desde el principio. Se miró el Dios del fuego en una zarza que ardía, aleluya y se ha mirado con el fuego a través de la historia. En el día de Pentecostal descendió con fuego y llenó la casa en la cual estaban todos reunidos, ese es el Dios al que usted y yo servimos en esta hermosa tarde hermano, ese es el Dios al que usted y yo hermano adoramos en este día. Un Dios de fuego, un Dios donde hay movimiento, el fuego indica movimiento, el fuego indica que se queman todas las adversidades, todas aquellas cosas que a veces nos impiden amado hermano a no lograr la bendición de Dios. Por ello necesitamos el fuego en nuestra vida para ya no estar en el refrigerador, gloria al Señor. A veces no, no tenemos ni aliento para decir gloria a Dios, la gente que está fría es tan malagradecida que no tiene ni las ganas para decir gloria a Dios, gracias Dios, te amo Dios. Ha hecho tantas cosas y no tenemos ni aliento para decir gloria a Dios, ha hecho tantas cosas y no tenemos ni el aliento para darle las gracias a Dios. ¿Por qué? Porque carece el fuego, carece la pasión y cuando carece esto hermano hay indiferencia, la indiferencia es resfrialdad, mormonismo, digo mormadismo. Gloria al Señor, gloria al Señor, estaba un altar mudo, ya no se hacían sacrificios, ya nadie subía a adorar al Carmelo. El pueblo escogido para hacerlo andaba detrás de otros dioses, Dios dijo cierro los cielos y lo cerró. Pero Dios en su grande amor y misericordia ama a su pueblo y quiere bendecirlo y por eso envía a sus profetas, envía a sus siervos que nos den palabra, envía a sus siervos para que cambiemos la mentalidad. Por ello dice Elías, hasta cuando claudicaréis entre dos pensamientos, si Yahweh es Dios, servir a Yahweh y si Baal es Dios, ir en pos de Él, pero no estés en dos pensamientos. El profeta está diciendo es tiempo de que hagamos decisión, no escuchamos ese mensaje de un siervo, el valle de la decisión, no escuchamos de un siervo también. El orden para la prosperidad y por qué a veces se cierran los cielos. Es necesario atender a la voz de Dios. Elías va y empieza a ordenar el altar de Dios en el monte Carmelo, un monte alto que se miraba, estaba mirando al Mediterráneo y miraba hacia el valle de Jezreel. Lo que es el día de hoy Armagedón y lo que gobierna el país de Israel, allí miraba el Mediterráneo, el mar y miraba todo el pueblo, una cordillera de montes altos, los más altos del Mediterráneo, este el monte Carmel. Una sierra floresta, una sierra llena de árboles, una sierra magnífica, hermosa. Todavía me deleito cuando estaba yo parado allí, quedé abismado desde lo alto. Y escoge doce piedras, las doce piedras hermano, testifican el orden que hay que restaurar. Cada nombre de cada uno de los patriarcas tiene un significado espiritual. Dimos unos cuantos en el servicio pasado y valga la redundancia en esta ocasión. El primero fue Benjamín como piedra de ancla y Benjamín quiere decir tristeza. Necesitamos, necesitamos amados hermanos que a veces haya tristeza para poder que reflexionar. Cuando no hay dolor a veces no reflexiona uno. Por ello dice por ahí un dicho, uno no sabe lo que tiene hasta que no lo ha que perdido. Y cuando lo ha perdido empieza a reflexionar, empieza a tener tristeza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se me fue? ¿Por qué? Porque no pudo valorizar. Entonces la primera piedra hermano representa tristeza. La tristeza viene a causa del arrepentimiento. El arrepentimiento hermano es a causa del dolor. Si usted se recuerda en Hechos 2, versos 36 y 37. Fueron compungidos de corazón. Al oír esto fueron compungidos de corazón y empezaron a decir ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y ahí es donde le dice el apóstol arrepentidos. Entonces el arrepentimiento hermano es producto del dolor. El dolor produce tristeza y la tristeza te hace a ti recapacitar. La tristeza hermano viene a veces cuando tenemos pérdidas. A veces cuando las cosas no van funcionando. Y Dios a veces lo permite para que nosotros podamos analizar bien las cosas. Si vemos que todo está bien y que no. Entonces no nos preocupamos. La tristeza nos hace bueno. ¿Qué he estado pasando por esto? ¿Por qué me siento así? Ah, porque algo no está correcto. Y es necesario agarrar esa piedra de Benjamín llamada tristeza y empezar a ordenar el altar. La segunda piedra que toma le pondremos Rubén, otro de los patriarcas. Rubén nos habla de estar vigilando. Cada una de las piedras son acciones que representan a un pueblo activo de Dios. El pueblo de Israel era un pueblo activo, activo para servir a Dios. Por eso se conocía, el pueblo de Israel se conocía porque eran adoradores de un solo Dios. Amaban a un solo Dios, servían a un solo Dios y siempre lo que hacían era para Dios. Rubén quiere decir estar observando o vigilando, mirando. Mirar la necesidad. Nosotros como iglesia, como pueblo tenemos que estar observando dónde están las necesidades. Para poder nosotros de allí empezar de acuerdo a la siguiente piedra hermano. Que se llama Simeón. Simeón quiere decir oración. Ya cuando ves la necesidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que disponerlo a Dios. Hacer oración. Simeón quiere decir oración. Y si usted ve allí vinculamos a Rubén con Simeón. Mateo 26.41 va unida, va unida la vigilancia con la oración. Dice la escritura allí. Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está presto, pero la carne está enferma. Velad. Y después de que estás velando, ¿qué hay que hacer? Orad. Simeón significa oración. Por ello van unidos, van de la mano. Velad y orad. Esas piedras, ya pusiste la piedra de Benjamín, la tristeza. La piedra de Rubén, estar vigilando. La piedra de Simeón, estar orando. ¿Qué es lo que te motivó? Hay una necesidad. A veces llega la necesidad y a veces le llamamos nosotros el celo del Señor. Cuando a veces las cosas no están funcionando bien y queremos orden. ¿Y qué empezamos a hacer? Empezamos a ver, hay una necesidad, pero empezamos a accionar. ¿Cómo accionamos? Orando. Simeón significa oración, la acción de doblegar la carne. Y empezar a confiar en Dios, esa es oración. Porque cuando usted está orando, usted le está pidiendo a Dios guianza. Usted le está pidiendo a Dios el favor, ¿verdad? Ya hemos dicho que la oración es el nervio que mueve el músculo del Omnipotente. La oración es lo que mueve a Dios. Entonces, lo que Elías quería hacer es, quiero que Dios esté en el asunto. Quiero que Dios esté en el propósito de este pueblo. Un pueblo de Dios, un pueblo de Dios, llamado de Dios. Israel, príncipe de Dios. No era cualquier cosa, pero ¿dónde estaba ese príncipe de Dios? Estaba viviendo como príncipe de la idolatría. Elías dice, hay que cambiar esta situación y pone la cuarta piedra que quiere decir cuidado de sus preceptos. Representada por el patriarca o la tribu de Gad. El bienestar de la obra, cuidado por la obra. Si usted lee Deuteronomio capítulo 6, allí usted va a ver hermano. Como Dios empieza a decirle allí. Y valga la redundancia de Deuteronomio. Es ya la segunda vez que le repite esto al pueblo de Israel. Cuida de poner por obra los preceptos y las leyes que se te fueron dadas en el monte. Póntelas sobre tu frente como un frontal. Póntelas sobre tus manos, sobre tus dedos. Escríbelas en las paredes, en los dinteles de tu casa. Escríbelas por todos lados. Que donde vayas puedas ver tú la gloria de Dios a través de una escritura. Ponlas aquí, ponlas allá, ponlas por todos lados. Escríbelas. Por eso usted ve a los judíos. Tienen aquí cuando están orando se ponen aquí como una cajita. Y adentro están textos del Tora. Y los sacan y los leen. Y luego se ponen un hilo. Ese hilo lleno de versículos, de palabra de Dios. Para cuando están orando, están mirando. Se las atan a sus manos. Los versos. Se ponen, se ponen en el pectoral cadenas. Que glorifican al Señor. La estrella de David. Pero si se va a poner una cadena por allí. Póngase la estrella de David hermano. Por eso si va a ponerse una pulsera. Póngase una que esté glorificando a Dios allí. Con el nombre del Señor. Aleluya. No es malo aquello que glorifica a Dios. Pero si es para vanidad. Si no tiene propósito. Entonces es nomás para. Se pone el anillote con el. Con el. La gran piedra y está. Nomás ahí. No tiene ni bigote. Pero está haciéndole así. Si tiene un propósito. Propósito. Porque hay una que tiene. Tienen una piedrita. Y usted ve bien. Y está un texto adentro. Ah tiene un propósito. ¿Verdad que sí? Gloria al Señor. Pero no. Allá vamos. Y andamos comprando nuestros nombres propios. No. Compremos algo que glorifique a Dios hermano. Todo lo que usemos. Sea para la gloria de Dios. Todo lo que nos pongamos. Sea para la gloria de Dios. Dios. Bienestar. Dice Romanos 12.11. En el cuidado no perezosos. Ardientes en espíritu. Sirviendo al Señor. Número 5. Dan que significa justicia. Nos habla de ser justos en el desempeño. Todo es acción. Verbos de acción. Deuteronomio 6.25. Y tendremos justicia. Cuando cuidaremos de poner por obra. Todos los mandamientos delante del Señor. Nuestro Dios. El número 6. La piedra sexta. Nos habla de la felicidad. La felicidad nos habla del gozo. Y el gozo hermano. Es por estar atentos a la palabra de fe. La palabra felicidad. Nos habla la felicita. La felicita. Felicidad. ¿Cómo es de que tenemos fe nosotros? Para poder llevar ese nombre de felicita. Felicita. Felicidad. Luego la fe es por el oír. Y el oír. La palabra de Dios. Por ello la importancia hermano. De estar escuchando la palabra de Dios. La importancia de estar escuchando cantos. Que hablan de la palabra de Dios. Yo recuerdo a toda la congregación. Que en estos próximos 12 días. Escuchemos solo cantos cristianos. Ya no ponga ningún canto ranchero por ahí. Pura música cristiana por 12 días. Y va a ver que su vida va a cambiar el gobierno de Dios. Va a empezar a tomar autoridad allí. Amén. Gloria al Señor. Ya ningún corrido. Si no todo lo conglorifique a Dios. Aleluya. Jeremías 15 verso 16. Hallaronse tus palabras. Y yo las comí. Y me fueron por gozo. Y por alegría. Porque tu nombre fue invocado sobre mí. Que sea yo el profeta. Tus palabras. La felicidad es producto de la palabra de Dios. Dios. La fe. Lícita. La fe. Lícita. Cómo se recibe la fe. Lícita. O la felicidad. Hallaronse tus palabras. Y yo las comí. Y me fueron por gozo. Y por alegría. Porque tu nombre fue invocado sobre mí. La felicidad. Felicidad. La piedra número 7. Nos habla. Del patriarca. Y de la tribu de Levi. Levi quiere decir unidad. Para que la gloria de Dios se manifieste. Tenemos que poner las piedras. Ya ante dichas. Y esta piedra. Importantísima. Llamada. Unidad. En Juan capítulo 17. El mismo Señor de gloria. Hace una plegaria. Una oración. Y dice. Para que todos. Sean uno. La unidad. Esperemos que usted. Que nos está mirando allí. A través de. El lente. Se una. A estos propósitos. De unidad. Necesitamos la unidad. Para que todos sean. Uno. Dijo el Señor. Esa es la oración. Del santo maestro. ¿Cuál? La unidad. ¿Por qué la unidad? Porque. Dice. Eclesiastes 4. Verso 12. Eclesiastes 4. Verso 12. Y cordón. De tres dobleces. No presto. Se rompe. Desplandece. Esta ha sido una audición más del programa. El Verbo de Dios. Por la Iglesia Vigilancia Cristiana de Phoenix. La Iglesia Vigilancia Cristiana está localizada en el 3906 al oeste de la Hadley. Esquina con 39 avenida y Hadley. Tres bloques al norte de la Baca y Rod. Recuerde el orden de nuestros servicios. Miércoles y viernes a las 7 de la tarde. Y los domingos. Escuela Dominical a las 9.30 de la mañana. Y el servicio de celebración a las 5 de la tarde. Para más información llame al teléfono. Área 602-418-8325. 602-418-8325. ¡Le esperamos!